Sí, sí, la verdad que hicimos un buen partido. Todo el equipo, ¿no? Entonces, disfrutar, disfrutar de los partidos que hicimos y pensar en el próximo confronto que va a ser bastante complicado. Nosotros tratábamos de plantear lo mismo que planteábamos allá en Santa Cruz, pero no estuvimos tan concentrados como estuvimos en el primer partido. Pero ya está, no hay excusa, nosotros tomamos los goles y vamos con una derrota a la casa.